El proyecto que estamos llevando a cabo realmente apuesta por esto, por lo tanto, si te dijese que no entraría en una contradicción, pero sí que realmente creo que así como que el reciclaje es una solución que mejor que fuese, sería realmente lo más viable fuese que no existiese, no una solución, sino que en los procesos productivos no tuviésemos que pensar en qué hacemos después con los materiales y con los productos, sí que me parece que siendo esto de momento inviable, la sostenibilidad es una apuesta por la que no solo está apuntando empresas privadas, sino también Europa en general, con lo cual sí que me parece que se pueden sacar productos y proyectos rentables a partir de la sostenibilidad, desde un punto de vista económico. A la hora de emprender sí que es cierto, lo que tú comentas que realmente hay muchos momentos en los que te encuentras realmente solo, pero sí que siempre tienes gente que está detrás de ti apoyándote. Y me remito a los amigos más cercanos, a la familia, incluso instituciones, gente que ha confiado en ti. Siempre va a haber esa gente y es la gente a la que te remites en esos momentos, que sin duda los hay y son bastantes, incluso día a día. Pues me veo siguiendo en la misma línea en la que estoy, es decir, intentando conseguir que lo que es un sueño pueda llegar a ser una realidad algún día. Que lo idílico sería que de este primer proyecto saliese algo que me pudiese dar de comer a mí y a los míos. Con lo cual, ¿de dónde me veo? Pues muy en la línea de donde estoy, intentando hacer lo que es un sueño una realidad.